Alex Sías, alcalde electo de este municipio de San Francisco de Macorís, se refirió este lunes a los proyectos a desarrollar desde el ayuntamiento en beneficio del pueblo. Nosotros tenemos los ejes y se lo presentamos a la sociedad puntualmente, lo que debemos de asumir desde que lleguemos. Y los servicios municipales aquí hay que empoderarse. La basura no puede estar tirada por las calles y por los sectores y por las cañadas y por los ríos contaminando. Tenemos empleados y tenemos que hacer empatía con esa responsabilidad ciudadana para que por fin se termine eso de que va un camión a una comunidad y entonces recoge una parte y la otra no la puede recoger. Nosotros tenemos que enderezar eso. En deporte queremos cumplir con lo que hemos prometido, que en el presente y en el futuro comencemos desde abajo a producir los deportistas en todas las disciplinas. De igual forma en la seguridad a nosotros nos interesa mucho colaborar para que por fin tengamos lo que requiere la comunidad, protección. NTN, Joanny Paulino. Nota po tramito. ¡Gracias!